San Arcadio vivió hacia la segunda mitad del siglo III en la provincia de Cesarea de Mauritania, en la actual Argelia, al norte de África, y que fue martirizado probablemente en el año 304 durante la persecución desatada por el emperador dioclesiano. Habiendo ordenado al emperador, bajo pena de muerte, hacer sacrificios a los dioses por la salud del imperio, San Arcadio, que pertenecía a una distinguida familia, huyó a las montañas para no cumplir con el decreto. Por lo que las autoridades arrestaron a uno de sus parientes para obligarlo a regresar. San Arcadio entonces se presentó ante el gobernador, y ante su negativa de sacrificar a los dioses, fue sometido a distintos tipos de tortura, desde el potro hasta los garfios con los que desgarraban su carne. Y así finalmente fue descuartizado mientras él bendecía a Dios, y alentaba a otros cristianos que, siguiendo su ejemplo, alcanzaron también la gloria del martirio.